Estamos aquí para presentar o comunicar el que se ha llegado a un acuerdo, que llegamos a un acuerdo, el básquet también del básquet de Castellón con Tau Cerámica para poder esponsorizar en el próximo año, yo espero que muchos años más, espero que vamos a ir año a año esponsorizando. Para mí, que soy un amante del deporte, apoyar lo que es un proyecto serio como es el proyecto básquet de Castellón, para mí yo creo que es una parte importante y una parte fundamental. También tengo que anunciar que todos los abonados del Villarreal podrán acudir o podrán asistir al pabellón a presenciar si quieren y quieren ver partidos de básquet y ver en el pabellón en la ciudad de Castellón. Para nosotros, el poder estar en nuestro camino al lado de una empresa como Tau Cerámica y al lado de un club como el Villarreal es una ilusión, es sinceramente nuestros mejores valedores para Castellón. En lo que es referente al equipo, nosotros ya lo hemos inscrito, lo hemos inscrito con el nombre que ahí veis, Tau Castelló, es decir, que en federación saben que el equipo se llamará Tau Castelló. El año pasado fuimos al equipo revelación de la Liga, pero el equipo revelación de la Liga tenía la mitad de presupuesto que los demás. Ahora, de alguna manera, podremos ser un equipo como los demás de la Liga, por lo menos estaremos en parecidas condiciones. Gracias. 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 Gracias.